En el año pasado, Naciones Unidas anunció la disolución de Plánega y no es una noticia que deberíamos estar desapercibida. Entonces, desde hace más o menos un año, yo me he puesto a trabajar en el oso de este. Entonces, pensando en qué se podría hacer y cómo podemos hacer para que todos nos concienciemos, no solo las personas, sino también las empresas, se nos ocurrió hacer una sonda que fuera capturando todo lo que se está diciendo a nivel de los ODS a nivel mundial y luego intentar categorizar. Básicamente, categorizar todos los tuits, por ejemplo, que podíamos recoger en Twitter y ver qué está pasando a nivel de los ODS, quién está participando o quién se está enterando. El objetivo de este proyecto es más bien divulgarlo. Queremos dar a conocer qué son los ODS y realmente que todo el mundo sepa que hay una gimnaven de 30 y que tenemos un compromiso que cumplir. Entonces, aquí básicamente lo que hemos hecho ha sido coger esta información e intentar categorizar cada uno de los tuits en el ODS correspondiente. Y yo me caería y pasarle un tema porque han centrado a todos. Bueno, esto es todo lo que he dicho, ¿no? Pero bueno, estos son los 17 de tipo de ODS que hay, si no se tienen así. Y bueno, yo voy a hablar de los datos. Los datos de los que partimos son los tuits, que como ha dicho Mar, se han ido recogiendo durante un año. Y buscábamos los tuits que tuviesen al menos uno de estos hashtags, ODS, Allende 2030, o Sostenibilidad. Y bueno, los tuits tenían muchos atributos. Por ejemplo, el término de usuario, ubicación, muchos más. Por ejemplo, en el tema de retuit, cuando teníamos un retuit, el texto original salía cortado. Y lo que tuvimos que hacer era coger el texto original del tuit. Y bueno, después, por otra parte, también tenemos un diccionario con palabras clave o representativas de cada ODS. Como en estos momentos. Tenemos una muestra de unos 100.000 tuits. Y tenían muchos idiomas diferentes. Y decidimos centrarnos solos en los que fuese español. Así que se nos redujo a unos 25.000. Bueno, después ya pasamos a la limita de tuits. ¿Cuál es el 25.000? La intención del Twitch consiste en tratarse de una red social en muchos emoticones o carácteres en varios. Y tenemos que iniciar todos estos símbolos. También teníamos hashtags. En los hashtags nos tratábamos con RameetKey separando las palabras del hashtag y eliminando la almohadilla. Con la librería de NLP Spacey cogemos el tema de las palabras. Bueno, en una detalla de limpieza que aquí vamos a ver un ejemplo. Esto sería un ejemplo de un tuit. Como vemos, quitamos una de L, signos de puntuación, todo en minúscula. Hacemos los temas, como por ejemplo consumo, que vas a hacer consumir. Y este sería el resultado que después ya trataríamos. Y como vemos, el tuit se puede leer y vemos un mensaje que una persona podría llegar a clasificar en uno de esos. Pero no todos los tuits han sido bonitos, ya que nos encontramos tuits como este, que no se ve un mensaje claro. Pero bueno, nosotros haremos la limpieza y después ya se tratará este tuit limpio. Y ya pasaríamos a la clasificación de las canciones. Pues cuando nos enfrentamos a un problema que era clasificar estos tuits, no teníamos ningún cuerpo sobre los besos, no teníamos texto etiquetado. Y empezamos a pensar en varias alternativas. Al final, la que seguimos, que es la que estamos explicando, fue que Mark hizo una lista de palabras características de cada uno de los ODS. Y lo que hicimos fue, una vez teníamos el texto limpio del tuit, comparábamos este texto con cada una de esas listas a cual se pareció más. O sea, ya calculábamos la similitud y, según la puntuación, lo clasificamos que pertenecía o no a lo de eso. Este, por ejemplo, es un 1 a 2. La caja. La caja. La caja. Este es uno de los ejemplos, un ejemplo de la lista de palabras, en este caso el de ODS 1, la caja de la pobreza. Y el resto de los 17 ODS es lo mismo, es una lista de palabras características de ese texto. Y al final de la, coge con la librería Spacey, de la moja natural, la que tiene una función que es comparar los textos. Y lo que, te devuelves un número entre 0 y 1, 0 si no se parece ni nada, y 1 si es el mismo texto. Y, una vez, claro, esto para cada tuit, o sea, cada tuit cogemos los 17 ODS, pues tenemos 17 puntuaciones. Y, a partir de ahí, no solo cogimos la máxima, sino que un tuit podía estar haciendo referencia a más de un ODS, entonces pusimos un número, por encima del 70% de esta puntuación, pues decíamos que el tuit se refiría a un ODS. Y eso con todo el tuit. Y aquí está el resultado de ese proceso de comparación de tuit. Cada una de estas barras corresponde a un ODS, de uno a 17, de uno a esta última. ¿Preguntar? ¿Preguntar? Ah, bueno. ¿Vas a ir? ¿Cuál es la confusión? Ah, ¿cuál es la confusión? Bueno, explico estas dos gráficas y... ¿Si quieres? No, 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 no. O sea, ¿qué significado esto? No me acuerdo que ya... O sea, esto es lo que sale del que acabo de explicar. Por ejemplo, el ODS 1, el ODS 4, pues hay pocos tuit que se refiere a este ODS, y hay algunos que salen mucho, con el 8 o 9 y 10, salen un montón. En esta gráfica es... ¿Cuántos tweets están clasificados? Como que no hemos clasificado como ningún ODS, o sea, lo que no se refiere a ningún ODS. Uno serían los tweets que hacen referencia a un ODS, que se refiere a dos ODS, y lo que se ve es que hay tweets que hacen referencia, o sea, que nos clasificamos nosotros, como que se refieren incluso a 14 ODS, a 17, o sea, ahí. Fíjense, hablan de todos a la hora. Esto es los resultados. Claro, para ver estos resultados, que, o sea, si realmente, que, si son fios, ¿no? Porque, claro, hemos hecho una trasignación de una manera, con un texto que no teníamos ni etiquetado. Entonces, para poder evaluarlo, montamos nuestro conjunto de evaluación, pues, inconsistente en el texto que sabíamos que eran de ODS y de esos que no lo eran. Los que sabíamos que eran de ODS, pues en la web de ODS, cada uno de aquellos dibujitos que habían salido antes de los 17 ODS, tiene una página, pues el texto de esa página. Y luego, tres noticias. O sea, lo que cabía esperar es que estas ODS se clasificasen como mínimo, que son de ODS, y que tuvieran una puntuación alta a los ODS que está describiendo, y de esos dos meses. Y este, bueno, está cortado para que quepa, pero más o menos es igual, o sea, todas las 17 columnas, con las 17 en todos los ODS, lo que se ve es que salen unas puntuaciones muy altas siempre en todas las filas, o sea, no se distingue muy bien entre cada ODS, pero sí que, si es ODS o no, eso sí que hay bastante diferencias de puntuación. Y ya la última gráfica es que lo mismo, está en una comparación entre textos que sabíamos de qué eran, o sea, que ya sabemos si era un modelo de ODS, y la lista, pues lo mismo, pero con la lista entre ellos mismos. O sea, cada elemento de la lista, con todo el resto de elementos de la lista, también con Maralho. Claro, te da un número de 0 o 1, pues la misma gráfico que se hace con una matriz de correlación, pues enchufamos nuestras puntuaciones, y claro, aquí lo que se ve es que, con esta librería y con los procedimientos que estamos usando, porque casi las propias listas ya no se distinguen muy bien. Entonces, claro, por eso también es normal que nos salgan, que nos distingamos entre uno de ese y otro. O sea, a lo mejor en un tuit es alguien que hace referencia a los ODS, y claro, si es que la propia lista ya tiene puntuaciones muy altas. El plan es que, como confundido, ha venido el barco de la mentira, un poco el proceso. Bueno, como conclusión a las infróncias, encontramos que hay, muchas intuiciones, como ha dicho, entre... O sea, muchos tuits son asignados a bastantes ODS, por lo tanto, esto no nos da una situación muy ajustada, a lo mejor, porque hay demasiados resultados. Y, bueno, como posibles acciones en el futuro, sería el umbral del 70% que hemos elegido, sería subirlo a, no sé, al 90% o así, y a lo mejor también aumentar el número de palabras en el diccionario, de palabras que sean más concretas para el tipo de ODS que es. Así, bueno, que 40% de los ODS, de los tuits no entran en ninguno de ese, y es debido también al tipo de... a lo mejor, el número de palabras que tenemos en el diccionario, y todo esto sería parte de lo mejor del proyecto, y... pensaba que debería el otro, pero te haría el otro. Bueno, ok, sí, bueno, la gran parte del proyecto, tenemos que tirar la limpieza de los datos, y, para mejorar, sería esto, ampliar el diccionario, y a lo mejor cambiar el threshold de, el plan de este elemento, desde el tabla. Y, básicamente, el derecho, aquí está, escrito. Y sí, que la asignatura de entrar en Instagram sea muy similar, o sea, no haya muchas palabras similares, para que no haya demasiados ODS asignados a Twins, de forma que, al final, un Twins vale 10 ODS, y al final no sabemos de qué va realmente, ¿no? Si va de todo, no va a tener un completo. Y, así, los siguientes pasos son analizar la ubicación de los Twins, porque también tienen geolocalización, se podría hacer un mapa, intentamos hacer, como apuntar, pero al final no queda demasiado delimitado, o no queda demasiado delimitado. El mapa en sí no lo definimos correctamente, por tanto, vendría a ser algo para el futuro. Y, también, otra cosa que estaba un poco en la presentación, de lo que queríamos hacer era, relacionar los Twins con empresas, y saber qué empresas se dedican a qué ODS, o qué empresas hacen hincapié a qué ODS, y, bueno, poder ver quién, conscientemente o inconscientemente, hace, para esto, que digo, ustedes, a ver qué ODS. una vez, sentimientos, para ver si se impacta, o si el Twins va de algo, a ver si no debe ser de forma positiva o negativa, y también, bueno, esto ya era un proyecto más, a largo plazo sería, que a veces era un, un reciclador con servicio web, un web service, para poder verificar cualquier texto dentro de estos parámetros. Y, ya está. Gracias.